El ruido en exceso causa múltiples problemas en la salud. Te pueden producir cambios de humor, sordera, estrés, mareos, vómitos... Podemos encontrar esta contaminación en todas partes del mundo porque el silencio absoluto no existe. 43 millones de jóvenes en el mundo tienen discapacidades auditivas. El ruido es una de las contaminaciones más invasivas. Estar expuesto a un ruido de más de 65 decibeles te podría dejar sordo. Casi el 50% de las personas utilizan sus aparatos electrónicos a niveles inseguros. Cuando estés escuchando música con los auriculares puestos, debes tener esta a un volumen que te permita escuchar los sonidos de tu alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!